El pinta labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te sumo a la altura, tú dime y te recojo. Cuando algo está pa' ti es inevitable, bebé tus ganas son notables, vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable, esa mirada es la culpable, nos están mirando, vámonos, me digan no lo piensen mucho y dámelo. Por su cara se ve que se lo saboreó, los vecinos mirando y el balcón me abrió, a mí me encanta cuando ponme cara de mala, me rellena los peinetes. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente acá, estamos en Elegidos en la pantalla desde el Sur TV, el canal más popular de San Juan. Hoy lunes los voy a estar acompañando como siempre, lunes, miércoles y viernes, yo, Micaela Mola, tenemos el ranking de los 10 mejores latinos y no solamente eso, me encanta decir siempre no solamente eso porque siempre hay más, es más que buena música. Elegidos también es premios, premios, tenemos sorteo, tenemos hamburguesas de Indahouse, hamburguesas de Indahouse. A ver, vamos a ver un poquito de lo que tiene Indahouse. ¿Tenés los flyers a mano, Andrés? ¿O todavía no? Si no yo le largo, le hago la propaganda. Se pueden meter en Instagram, arroba in.da.house, así como suena, H-A-U-S, Indahouse, in.da.house.sj, 1246820868, ¿dónde queda Tomás Edison, Riva, Davia? Y atienden de martes a jueves, de 20 a 030, de viernes a domingo, de 20.30 a 1.30 horas. Indahouse tiene unas promos increíbles, mirá lo que son. Simples y dobles, argenta americana, cuarto de libra, supertino, victino, no tienen increíbles las promos, seguilos en Instagram, in.da.house.sj, house, así bien a lo criollo, nada de hacerse acá los bilingües. Bilingües, house, the house, in.da.house, hamburguesa, como saben, los horarios lo dijimos de martes a jueves y de viernes a domingo, por lo tanto, el premio lo tienen que retirar de martes a domingo. Hoy no, ¿sí? Pero bueno, ya saben, ¿no? ¿Qué hacen para participar? Se comunican al número en pantalla 264-532-3130. Me mandás nombre, las tres últimas del documento y consigna. La consigna del día de hoy es que me digas, ¿cómo se llama la siguiente canción? Que tiene esta intro. A ver, a ver, a ver, a ver si están atentos, si la conocen. Escucha. ¿Cómo se llama? ¿Qué canción es? ¿Me contás? ¿La conoces? Y así participás, ¿eh? 264-532-3130. Muy conocida la canción, muy conocida, muy, muy conocida. A ver si la conocen. Si me tenés que decir cómo se llama esta canción al 264-532-3130 y estás participando por las hamburguesas de Indahouse. Y ahora sí, comenzamos. Comenzamos este ranking de los 10 mejores latinos. Hoy lunes tenemos a Daniela Herrero haciendo ¿Cuándo te veo? en el puesto número 10. Busqué palabras para hacerte una canción. Quiero que escuches lo que dice mi corazón. Ya sé que lo mejor de mañana me espera hoy. Cuando te busco, siempre te encuentro, dulce momento. Cuando te veo, cuando te veo, cuando te veo. Todo se pone bien y los fantasmas ya no dan miedo. Cuando te veo, cuando te veo. Vamos sin rumbo, como viajeros Creamos mundos que nadie puede ver Días eternos, noches de enero Cuando te veo, cuando te veo Pronto llegará la noche Y la luna se encenderá Todo brilla otra vez Porque sé que te voy a ver Cuando te busco, siempre te encuentro Dulce momento, todo se pone bien Y los fantasmas ya no dan miedo Cuando te veo, cuando te veo Cuando te busco, siempre te encuentro Dulce momento, todo se pone bien Y los fantasmas ya no dan miedo Cuando te veo, cuando te veo Cuando te busco, siempre te encuentro Cuando te veo, cuando te veo Y así comenzábamos con los 10 mejores latinos de hoy Lunes, hoy lunes 7 de agosto, San Cayetano Yo he visto, no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo que a mí Pero yo he visto las redes muy llenas de la estampita de San Cayetano Pero muy llenas, muy llenas Demasiado ya como para mi gusto No sé si a ustedes les pasa lo mismo Pero bueno, para mí ya era como Mucho, mucho San Cayetano Mucho por todas partes Que por supuesto le vamos a estar pidiendo siempre Pero bueno, yo personalmente no tengo nada contra nadie No creo que San Cayetano vea los estados de WhatsApp, chicos No sé, para mí ¿Vos qué opinás, Andrés? No sé, o se hace así como forma de Capaz que yo porque lo tomo de otra mano De viralizarlo De viralizarlo Bueno, pero es muy conocido igual Es muy conocido Igual sí, siempre, siempre San Cayetano presente Para pedirle pan y trabajo, ¿no? Siempre, siempre, siempre Ahora sí vamos a continuar con este sorteo Dos, seis, cuatro, cinco, treinta y dos, treinta y uno, treinta Nombre las tres últimas del documento Y decirme ¿Cómo se llama esta canción? A ver Tan conocida ¿Vos decís, Andrés, que demos alguna pista? ¡No! ¡Qué maldito, Andrés! Escucha A ver Me dan ganas de empezar a cantar, ¿viste? Cuando ya escuchás la canción y la letra se te viene sola Pero voy a meter las patas y canto, ¿no? No porque cante mal No, por supuesto ¿Qué canción es? A ver ¿La conocen? Mándame el nombre de la canción Al número en pantalla Nombre las tres últimas del documento Y estás participando por las hamburguesas de Indahouse Y ahora le vamos a agradecer ¿La compañía a quién? A Café Marita Café Marita Si vos estás buscando bajar de peso De manera natural, sencilla Sin ejercicios, excesivos Te comunicas al número en pantalla 2645-1508-95 2645-1508-95 Café Marita Es 100% natural Sin contraindicaciones médicas Y te ayuda a regular el metabolismo La tiroides Te ayuda con el cansancio El estrés Pero mirá ¿Qué me pasó? Señor Andrés Se me puso otro auspiciante En la pantalla Café Marita Café Marita Te ayuda a bajar de peso Te ayuda a recuperar energía A eliminar grasas Café Marita La forma más saludable 2645-1508-95 2645-1508-95 Café Marita Acompañándonos en esta tarde Comunicate ahí Y empezá tu día De la manera más saludable Más natural Muchísimas gracias Café Marita Por acompañarnos Y ahora sí Nos vamos a continuar Con este ranking De los 10 mejores latinos Vos mandá tu mensajito Ya vamos a estar leyendo Que está a full A full el Whatsapp hoy Nos vamos al puesto Número 9 Tenemos a Paulina Rubio Haciendo propiedad privada No me sorprende Que otra vez Estés llamando Aquí a la puerta De mi casa La que fue tu casa No es nada extraño Que otra vez Estés llorando Porque ya no tienes nada Me lleva a la chingada Debe ser triste Temerlo todo Y luego verte Rebarcándote en el lodo Seguro es triste Pero tú te lo buscaste Y yo te tienes que aguantar Ya no me estás buscando Ya no estás molestando Ve a buscarte una vida En verdad deberías Estar trabajando Ya no me estás buscando Ve a que me estás dando Amigo date cuenta Que todos ya saben Que estás inventando Debe ser triste Tenerlo todo Y luego verte Rebarcándote en el lodo Seguro es triste Pero tú te lo buscaste Y hoy te tienes que aguantar Andas diciendo Que soy muy mala Mala Que fue una pesadilla Pero yo sí te amaba Sigue tocando No hay nadie que te abra Aquí te superamos Ya en el perro te ladra Ya no me altera Lo que tú inventas Yo tengo buen karma Tú paga tus cuentas Deja mi casa Es propiedad privada Ya no puedes pasar Y te la canto Como ranchera Pa' que te duela Ay, que te duela Como eres bueno Para estarlo publicando Mira que pena me da Ay, bebé Ya no me estás buscando Ya no estás molestando Ve a buscarte una vida En verdad Deberías estar trabajando Ya no me estás buscando Ven a que me estás dando Amigo, date cuenta Que todos ya saben Que estás inventando Debe ser triste Tenerlo todo Y luego verte Rebarcándote en el lodo Seguro es triste Pero tú te lo buscaste Y hoy te tienes que aguantar Continuamos con este ranking De los 10 mejores latinos En la pantalla de Del Sur TV El canal más popular de San Juan Tenemos premio Tenés que participar 264-532-3130 Pero antes Le vamos a agradecer La compañía A Monerías Monerías Ropa para toda la familia Bebé, niños, adolescentes, adultos También juguetes y accesorios ¿Dónde los encontrás? Avenida Libertador 3861 Oeste Rivadavia A metros de calle Cabaña Monerías Puedes seguirlos en Facebook Y en Instagram Ves todo el catálogo Y te comunicas directamente Con sus dueños Monerías Avenida Libertador 3861 Oeste Rivadavia A metros de calle Cabaña Monerías Nos viste a todos Muchísimas gracias Monerías Y ahora sí nos vamos a ver Mensajitos ¿Tendrán el tema? Yo creo que sí Es muy, muy fácil Muy fácil Muy fácil Muy fácil A ver qué dice por acá Adriana 941 La canción se llama Salió el sol De Don Omar Me parece Me parece A ver, a ver Es Don Omar Salió el sol Soy Karina 904 Muy bien Karina Adriana Ya están participando Hola elegidos Soy Mario De Chimbas 479 Es Don Omar Salió el sol Pone abajo Se corrige Se corrige Va un ganador Hasta ahora A ver Todos están opinando Lo mismo Salió el sol De Don Omar Tamara 322 Tamara 322 Dice que salió el sol Ya está participando Salió el sol Don Omar Maxi 633 Che Cuéntenme también ¿Qué están haciendo? Yo quiero chusmear No me manden Así tan pelados Los mensajes Hola Quiero participar Soy Javier El nombre de las canciones Salió el sol De Don Omar Mis últimas 210 A ver Vamos Un mensajito más Y cambiamos la canción ¿Te parece Andrés? Sí Porque ya hay varios ¿No? Hola Quiero participar El tema se llama Salió el sol De Don Omar Mis últimas 579 Dice por acá Nombre ¿Y tu nombre? ¿Cómo te llamás vos? 579 ¿Cuál es tu nombre? Recuerden que me tienen que mandar Nombre Y las tres últimas del documento Dije cualquier cosa Nombre Y las tres últimas del documento Tu nombre Y las tres últimas del documento Y también Por supuesto El nombre de la canción Bueno Efectivamente Efectivamente Era Salió el sol Era Salió el sol Y le estaban pegando Era muy fácil Era muy fácil A ver Andrés ¿Qué nos tiene? ¿Viste? Salió el sol Por supuesto Temón Temón De Don Omar Un clásico Ojo Que son todos clásicos Los que vamos a poner Así que atenti Nos vamos para Para antes Para unos añitos Para atrás A ver A ver A ver A ver ¿Qué tenés preparado? Andrés Lencinas Nuestro director ¿Qué tema? Me entra como La locura ¿Viste? De pronto una sed ¿Viste? ¿Viste? ¿Qué tema es este Que está sonando ahora? A ver A ver A ver Muy conocido también A ver A ver 12, 4, 5, 32, 31, 30 ¿Qué tema es? ¿Quién lo canta? A ver Es como ¿Qué hace señor? 12, 4, 5, 32, 31, 30 Nombre las tres últimas Del documento Me decís ¿Qué tema está sonando De fondo? A ver Mientras tanto Mientras tanto Nosotros le agradecemos La compañía A las canchas Al predio deportivo De Fútbol 6 Que pasé por ahí El El domingo Y no saben Lo lindas que se ven Lo linda que se ve El predio deportivo Ahí en calle Necochea Entre calle Oro Y callejón Muñoz Predio deportivo CEU Predio deportivo CEU Cancha de fútbol 6 Césped sintético Estacionamiento privado Ideal para compartir Con amigos Reserva tu turno Al 264 4 47 98 43 264 4 47 98 43 Predio deportivo CEU En calle Necochea 100 metros Antes de calle Oro Está entre calle Oro Y callejón Muñoz En chimbas Alquiler de canchas 264 4 47 98 43 Predio deportivo CEU Acompañándonos En los 10 mejores Latino soy Y ahora, ahora, ahora Nos vamos a ver Puesto número 8 Si no me equivoco Lo estoy diciendo bien Puesto número 8 Si, puesto número 8 Tenemos a Jay Álvarez Haciendo Nos Conocimos Yo sé que con solo mirarte me conoces Que es lo que yo quiero contigo Eso está más que claro Y cuando das las 12 Baby, yo te paso a buscar Quiero verte en diferentes poses Si ese pana no anda contigo Dile que no te acose Tú quieres que yo te pose Que te des más Dime que hay cariño Ven, tú te desconto Yo soy el que te da castigo Bebé Que lo que yo quiero Siempre lo consigo Y sin clave Que no hay un novio Solo te miro Y tú sabes Sabes Lo que yo quiero de ti Te quiero llevar Ponerte la luz Y eso que tienes ahí atrás Lo que no ves en 3D Baby, I like it like that Como dice Cali Y a los baby que montones Te quiero encima de mí Con ese movimiento Que robamos el futón Baby, yo no tengo fundos Yo tengo el fundos Págate el doctor En la noche Onde tú quieras Solamente déjate llevar No dejes que tú mueras Yeah, yeah Que te des más Dime que hay cariño Ven, tú te desconto Yo soy el que te da castigo Bebé Que lo que yo quiero Siempre lo consigo Y sin clave Que no hay un novio Solo te miro Y tú sabes Sabes Tú sabes dónde encontrarme Tienes mi ser Cuando quieras llamarme Nadie tiene que saber Que soy tu amante Y como te como Bastante Que tú eres más mía Que de él Todavía no olvido Lo que hicimos ayer Yo me enamoré De tus besos y tu piel Ya que no estoy contigo Yo siempre te doy fiel No sé Sé que con solo mirarte Me conoces Que lo que yo quiero contigo Eso está más que claro Y cuando das las doce Baby, yo te paso a buscar Quiero verte en diferentes poses Si ese pana no anda contigo Si ese pana no anda contigo Dile que no te aconse Tú quieres que yo te pose Que te dé más Sin el que hay cariño Entre ustedes Cuando yo soy el que te da castigo Bebé Que lo que yo quiero Siempre lo consigo Y sin clave Que no hay uno Yo solo te miro Y tú sabes Sabes Continuamos acá en la pantalla De El Sur TV En elegido Soy los 10 mejores latinos Y tenemos premios Dos hamburguesas De In The House In The House Los tenés que seguir en Instagram In.da.house.sj Así como suena Es súper sencillo Súper criollo 1245323130 El número en pantalla Para participar Me pones Me pones la canción Andrés A ver por favor Cómo se llama el siguiente tema A ver si adivinás Dime el copón Por favor Una gana De bailar Así de estar Como 1245323130 Cómo se llama esta canción Nombre tuyo Y las tres últimas Del documento tuyo Y por supuesto Cómo se llama A ver Contame Contame Acá el número en pantalla Y nosotros le agradecemos La compañía A Cacique Restovar Cacique Restovar Tiene lomos Hamburguesas Fachatas ¿Qué más tiene? Pizza Tiene de todo Cacique Restovar ¿Podemos ver el flyer Andrés? Andrés no está atento ¿Qué está haciendo Señor Andrés Lencina? Estoy con el auspiciante Está Ahí está Muy bien Lomos Fachatas Hamburguesas Lomi Pizza Barro Lucos Papas Bebidas Viandas Al mediodía 12 y 4 6 741 764 12 y 4 6 741 764 Queda en Ignacio de la Rosa 300 Al oeste Riva Davia Atiende de lunes a sábado De 10 a 15 Y de 20 a 23 Cacique Restovar Lomos Fachatas Hamburguesas Lomi Pizza Barro Luco Papa Bebidas Y también Viandas Al mediodía 12 y 4 6 741 764 Acompañándonos En esta Tarde De latinos Muchísimas gracias Ustedes van adivinando No me queda Ningún auspiciante ¿O sí? No Ningún auspiciante Más Por agradecer Ustedes siguen Adivinando ¿Cómo se llama La canción Que estábamos pasando Recién 12 y 4 5 32 31 30 Nombre las tres últimas Del documento Y así nos vamos A la tanda Para después continuar Con este ranking De los 10 mejores latinos La mejor imagen Está en la pantalla De Del Sur TV El canal Más popular Sentido un piloto profesional Venía a conocer Los nuevos carneys De la pista Car De martes a domingo Por ruta 40 Entre calle 9 y 10 Quiero que los que estén dispuestos A defender A San Juan Digan presente Presente Con la experiencia Para legislar Por San Juan Presente Para avanzar Como provincia Y como nación Presente Con el compromiso Puesto en los anhelos Y necesidades De cada sanjuanino Y sanjuanina San Juan Sos vos Acompáñanos Unión por la patria Sergio Massa Agustín Rossi Precandidatos a presidente Y vicepresidente Lista 134A Celeste y blanca Ay, que belleza Por favor Pero arranco con vos Te amo Tengo una idea Muy loca Para proponerte Quiero que a partir de ahora Para decir te amo En lugar de un corazón Uses Un aceituna Porque sabes lo que pasa bebé En San Juan Los olivos reciben El amor de la naturaleza Pero no solo eso El de la gente Que los cuida Los trabaja también Y tienen un solo objetivo Que todos nosotros Le demos amor A nuestras comidas A ver si se entiende Cada vez que vuelvo a Buenos Aires Y llego Un aceite de oliva San Juanino O unas aceitunas De mi provincia La gente me dice Ay, gordo Te amo Te amo Y ahí me di cuenta Funciona Quiero que el yo te amo Ahora sea Yo Te amo Perdón gente Me enamoré Oh La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. Ya no quiere portarse bien y va a ser travesura Se dio cuenta que la tenía y ahora está segura Parte de los outfits que se pone porque está bien dura Y ya no cree ningún Romeo, por eso no escucha aventura Las relaciones no le duran Solo busca calentura Una noche de locura Aventura, las relaciones no le duran Solo busca calentura Una noche de locura Ella tiene 21 operando ilegal Tirándole piedra a la luna no le va a llegar Nunca acoja a nadie en serio La baby siempre un misterio Los sentimientos en el cementerio Y si la ves sola en la discoteca puede ser que te vaquea Todos los títeres la tienen hostiga Si la ves prendida en las redes que ese culo se fue viral Sabe que la voy a mirar Si en la jefe está ella pone mi música El bajo rompiendo la acústica Semanal ella se pasa en la estética No es botar pero también es auténtica Máquina y maquiavélica Ya no quiere portarse bien y va a ser travesura Se dio cuenta que la tenía y ahora está segura Parte de los outfits que se pone porque está bien dura Y ya no cree ningún Romeo Por eso no escucha Aventura Las relaciones no le duran Solo busca calentura Una noche de locura Aventura 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 Las relaciones no le duran Solo busca calentura Una noche de locura Una baby esa ya no se ve por ahí Si ella fuera artista le compraste a la CD Yo quiero darte play como un DVD Y dedicarte shorty a remix de pa' mi En el carro siempre andas con la música El bajo rompiendo la acústica Semanal ella se pasa en la estética No es botar pero también es auténtica Máquina bélica y sube la música El bajo rompiendo la acústica Semanal ella se pasa en la estética No es botar pero también es auténtica Máquina bélica Tiene una amiga que la tapa Cuando se escapa Ya no quiere nada serio Pasó esa etapa Ya no quiere portarse bien Y va a ser travesura Se dio cuenta que la tenía Y ahora está segura Vamos, vamos, vamos ¡Ay! ¿Qué dice Saibu, Saibu? Luchito, Nicole Por ahí vienen que los muchachos de Piso 21, ah Vamos a escuchar a esta manera que lo que... ¡Ey! Antes no salía yo tranquilo con mis panas Porque al otro día era un problema en la mañana Esos putos celos Allá no la dejaban todo el día En la movie se metía Ya me liberé Desde que te fuiste me la paso más cabrón Sin ti ya estoy mejor Ya me liberé Me sobran los culos, la bucan y los de cien Todo anda muy bien Con mis panas y la nena en la discoteca Si no tengo compromiso pues no se peca Pasamos todas las botellas para la seca Cualquier party que pisamos ahí está la meca Da la meca, ey, ey, dale, Pablo Ya no soy igual Limpié mis heridas con limón y sal Tomando mezcal Se fue todo el mal Y en lo personal Lo más importante es mi paz mental No pido permiso y hago lo que quiero En mi cuenta creciendo los cero Discúlpame si me paso el grosero Ahora me paso que yo voy primero ¿Por qué? Ya me liberé Desde que te fuiste me la paso más cabrón Sin ti ya estoy mejor Ya me liberé Me sobran los culos, la bucana y los de cien Todo anda muy bien Antes no salía yo tranquilo con mis panas Porque al otro día era un problema en la mañana Esos putos celos Allá no la dejaban todo el día En la movie se metía Ya me liberé Desde que te fuiste me la paso más cabrón Sin ti ya estoy mejor Ya me liberé Me sobran los culos, la bucana y los de cien Todo anda muy bien Ya me liberé Tú te fuiste y me la paso más cabrón Sin ti ya estoy mejor Ya me liberé Me sobran los culos, la bucana y los de cien Todo anda muy bien Yeah Y jale ese piso veintiuno viejo Ya me liberé Desde que te fuiste me la paso más cabrón Sin ti ya estoy mejor Ya me liberé Ya me liberé Me sobran los culos, la bucana y los de cien Todo anda muy bien Ahí teníamos el puesto número 6, piso 21 Gabito Ballesteros haciéndome libre Y tenemos premio, tenemos sorteo Poneme de fondo que ya 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 leemos los mensajes Si adivinan esta... ¿Cómo se llama esta canción? A ver, Belu, pasame el copón Pasame el copón, Belu, porque me da una sede este tema ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? 264-532-3130 Tenés el número en pantalla para participar Nombre las tres últimas del documento Y te podés llevar unas hamburguesas de Indahouse A ver, vamos a los mensajitos ¿Qué dice la gente? ¿Sabe? Hola, soy Aldana Mis últimas son... 754 en nombre de las canciones Salió el sol, bueno, la primera Y la última Cumbia sobre el mar De los palmeras Dice Aldana A ver... Muy bien, Aldana ya está participando Cumbia sobre el mar Los palmeras Soy Dante Mis tres últimas 932 932 Dande ya está participando Tenemos por acá Jessica 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 327 Diciendo hola Para participar por las hamburguesas El tema de los palmeras Cumbia sobre el mar Muy bien Están participando Hola, Mica Desde las Chacritas Viéndote como siempre Cumbia sobre el mar Los palmeras Lo pone negrita Anabel 377 Muy bien, Anabel Ya está participando ¿Qué tenemos? Fotito entrenando Hola, Mica Viéndote como siempre Muy lindo el programa Pasen un tema De las Joaquis Soy Adrián De calle 5 Posito Adrián Vos me estás diciendo que... O sea, decime que Estás entrenando Y nos estás viendo A nosotros Porque yo Me caigo muerta Ya, Adrián Muy bien Ya estás participando Bueno, no había participado Él que mandaba saluditos Hola, chicos Viéndolo Ay, no, mira Tengo que hacer algo Con la postura, chicos No puedo salir En todas las fotos mal Hola, chicos Viéndolos como siempre Quiero participar, Vivi Mis tres últimas 821 Basta, Andrés Encima abriendo la boca Por favor Andrés Basta Bailando ella Timnotiza Encima lo leo cantando Rompe tu camisa, ¿no? No, 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 no No era ese el tema Igual Quiero un premio No recuerdo el título De la canción Pero sé que es esa Porfidón Omar Una vez me quedé Ahí contigo en la playa Los palmeras Perdón, pero soy un queso Con los títulos Quiero las hamburguesas Googlealo Quédate atento Mirá, están todos largando nombres Fíjate Le pegá al cantante O al grupo Pero mirá el título Hola, para participar Cumbias sobre el mar Los palmeras Fanny 146 Felicidades Hermoso programa Muchísimas gracias Fanny Cumbias sobre el mar Los palmeras Hoy Brisa 129 Excelente Bueno, me parece que ya está Más que acertado Era exactamente como decían Los palmeras Cumbias sobre el mar Lo que sonaba Y hacemos cambio Andrés anda preparándote Porque suena otro, eh Hacemos cambio A ver si adivinan este También, eh Estamos de joda acá Hemos empezado el lunes con todo ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama? 12, 6, 4, 5, 32, 31, 30 No te olvides de poner tu nombre En las tres últimas del documento Si así nos vamos a ver Escuchando esto A ver si lo adivinas Nos vamos a ver El puesto número 5 Tenemos a Anuel Haciendo Pacto Remix No guardé ni una foto Pero tengo screenshots De ti en mi memoria De ti en mi memoria De ti en mi memoria Quiero volver Te agarrar Agarrarte por el cuello Agarrarte por el pelo Y chingarte, mujer Si quieres repetir Tú lo decides Chingando Tenemos un pato Estoy adicto a ti Como el pato Ella no me da like Ni me sigue Pero me puso un diablo De contacto Chingando Tenemos un pato Estoy adicto a ti Como el pato Ella no me da like Ni me sigue Pero me puso un diablo De contacto Y un diablo Y a ti te encanta Cuando las pelas se chocan Sabes que yo no como mierda Cuando te hablo Tapito que yo las metí Y se vuelven locas Regalaste la muerte, baby A ti te gusta el ticket También esa narcota Ponlo mi número Y me puso el diablo Y la cota Encima estoy chingando Te escupí la boca La recita Se puso demonio Más bichota Ven pa' mi habitación Mónica muy rica Teniendo el toto Le chile el cuello Necesito Tráeme en tu cuerpo Tu calor Lo necesito Ponte la ropa Que a tu la significo Contra el mando En esta costa Aquí en mi cama Me ha quedado frío Cuando tú me lo amabas Ven pa' mi habitación No chingamos ricos Me sabe el pelo Mientras remamo' el totito Y me alagarrí Con mi bicho Se acaricia el toto Me arrodillé Y le puse el clitor Y me resbalosó En persona tan más rica Que en la foto Corazones rotos No se enamora Ni yo tampoco Brr Sin él no tenemos un pato Ella diste a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Sin él no tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Oye, mami, dime dónde te veo Avísame si te recojo saliendo del jangueo Me gusta que se toque el toto y se lamba los dedos Y tú con esa cara de puta me tienes gateo Por eso es que te rompo el culo, te escupo y trasteo Bebecita, qué rico se te ve ese booty Sómate 15 pa' que gastes y te vayas pa'l beauty Dile que todo esto es de verdad, que esto no es Call of Duty El RS Pintesanti conmigo una groupie Por más que el tiempo pasa te pones más dura Ella es blanquita como un kilo de perico es pura Que me odia cuando se lo meto pero es mía, jura Ahora chingamos en la G-Wagon, ya no es en la cura Es un secreto que yo te lo meto y que soy abajo Lo dejo mojado, nunca lo dejo seco Que cuando te veo yo te lo doy por todos los huecos Tú me pones fresco y todavía te aprieto ni le doy follow Y soy el que la atrapa se flow hollow Si ese toto fuese un aro yo me fallo Ella es la más dura que está en su barrio Y moviendo ese culo factura a miles a diario Y yo me la como cuando la agarro Siempre ella me despues de coger una borrachera pa' que Yo allí le quité la bellaquera bebé No pues me rompemos todas las reglas Me le vengo adentro pues de calama y la cabuela Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato ma' Ella no me da like ni me sigue Pero me tiene un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puse un diablo de contacto En mi jogante Yo te puse el de las gotas Porque te pongo a dripear como mi ropa No soy tu gato y me pongo las botas No estoy adicto a ti es esa tota Yo soy el caballo que ella le galopa Parece una vaquera pero de valla Lo para y lo desmaya Le doy hasta que grita no me desmaya Puti de boli nunca bompeo la malla Siempre te doy en San Rey y tú él no sube del hi Estoy más adicto a esa v que a la pel 230 Cuéntale que te pelé y te puse a facturar Que conmigo los polvos son bastos Que ando con cien cash como Artur Que parecía los santos pero con carola Se prende más chica y la chica se enrola Siempre te bateo sin filtrarte flow de H Estoy más adicto a tu PH que al TH Che más chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Che más chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Pon ese culo a brincar que me gusta así Pa' romper tela en la concha y no en el embassy Tengo el iPhone pa' grabarse si te va a venir Pa' llegar a tu punto G yo me invente el carril Babe front dale a tus Betty que no te hablen de Betty Que a ti yo te doy 10.000 semanal Te llueven como confeti estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a aparatar Babe front dale a tus Betty que no te hablen de Betty Que a ti yo te doy 10.000 semanal Te llueven como confeti estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a aparatar A ver, a ver, a ver Me conoce Sácame el 4 Andrés que veíamos ahí el puesto número 4 Les Maluma haciendo el reloj Y tenemos el tema de fondo El tema de Ale Palacio dicen Dicen por acá ahí la mala lengua El tema de Ale Palacio que ya lo tenemos acá en el estudio Porque termina elegido y viene el aguante Así que se quedan ahí, perdón por reírme, por mala me pasa eso Me ahogué A ver, el tema de Ale Palacio de fondo, a ver si no El tema es El tema es ¿Lo conoces? Mándame acá al 1245 32 31 30 Nombre las tres últimas del documento Me contas ¿Cómo se llama? Le agradecemos, le agradecemos la compañía A Café Marita Porque si estás buscando Bajar de peso de forma natural Sencilla Sin ejercicios excesivos Esta es la solución 1245 1508 95 1245 1508 95 Café Marita Empezá tu día de la mejor manera De la más saludable De la más natural Sin contraindicaciones médicas Te ayuda a regular el metabolismo La tiroides Te ayuda con el cansancio El insomnio Cambia tu vida con Café Marita 1245 1508 95 Café Marita Acompañándonos Acompañándonos En esta tarde De los 10 mejores Latinos Que ya vamos Ya vimos el puesto 4 Y poneme el temita de fondo Porque ese temita es como Se da como Bailar así ¿Viste? Como Perdón chicos Bailo como Como los viejos Ya somos adultos Viste que empiezan Contame Contame ¿Qué tema es? 1245 32 31 30 Nombre las tres últimas Del documento Y vamos a mensajitos A ver que dicen ¿Los sacaron? ¿Los sacaron o no? Saludos elegidos Los estamos viendo En familia Saludos a Mica Valentino El heredero Saludos Dice familia Barut Olivera Ahí está la gente Los chicos de Indahouse Prendido Prendido Un saludo para Mica Para Elías Y para Valentino El heredero de Indahouse Muchísimas gracias La familia Barut Olivera Acompañándonos Atentos Atentos Ahí al sorteo Muy bien Muchísimas gracias Gracias por estar ahí No tengo internet Dice por acá Ricky Maravilla ¿Qué tendrá el petiso? Cuando las provoca Dicen Muy bien Excelente Ya venía participando De antes A ver A ver ¿Tienen? ¿Lo tienen? ¿Tienen este nombrecito? Camarón que se duerme De Ricky Maravilla Mmm 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 Como que Ricky Maravilla Sí Pero el tema Hola elegidos Soy Karen Deposito Mis últimas 404 La canción Es Salió el sol don Omar Muy lindo el programa La segunda Los palmeras Una vez me quedé No sé cómo se llama el tema Pero me sé una parte Del principio dice Cumbia sobre el mar Creo que es Y la otra Que tendrá el petiso De Ricky Maravilla La tercera canción Lean mis mensajes Porfi Karen ahí Estamos leyendo Tus mensajitos Muchísimas gracias Salió el sol De don Omar Mica Te veo desde Rawson José 793 Acompañándonos Siempre Cumbia sobre el mar Los palmeras Guarda Pero para No me cambie el tema No terminaba de leer todavía Guarda con las moscas Diablita Ja ja Ricky Maravilla Que tendrá el petiso Saludos a José 793 Que siempre 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 Nos ve Y participa A ver qué tenemos por acá Otro mensajito Ella también los ve Más arriba Más arriba Cumbia sobre el mar Los palmeras La canción Que tendrá el petiso Leanme Muy bueno el programa Nunca me lo pierdo Nunca gano nada Che Nombre las tres últimas Del documento Más arriba Paulina 867 La canción Se llama Salió el sol Muy bueno El programa Nunca me lo pierdo Muchísimas gracias Paulina A ver A ver Buenas tardes Soy Tiago Más arriba Más arriba Más arriba Ahí está Buenas tardes soy Tiago Castro 788 El tema es Salió el sol Cumbia sobre el mar De los palmeras Quiero las hamburguesas Quiero las hamburguesas Nos manda una fotito De un dibujo Que dice Delfina Acá estamos dibujando Con mi hermana Mientras vemos el programa El tema es ¿Qué tendrá el petiso? Dice Tiago Muy bien Excelente Uno más Uno más A ver Cualquiera Hola Buenas noches Hermoso programa ¿Qué tendrá el petiso? Es el tema de Ricky Maravilla Quiero participar Mis últimas 928 Soy Sole Te vemos Derriba Davia Sole Muy bien Ya estás participando Bueno Era ese tema ¿Qué tendrá el petiso? De Ricky Maravilla Escucha a ver Ponelo Lo conocen Muy bien Muy bien Pero esto no termina acá Porque hacemos cambio Pero antes de hacer el cambio Antes de hacer el cambio Le voy a agradecer Por acompañarnos A Monerías Monerías Ropa para toda la familia Bebé, niños, adolescentes, adultos También juguetes y accesorios ¿Dónde los encontrás? Avenida Libertador 3861 Oeste Rivadavia A metros de calle Cabaña Monerías Seguilos así En Instagram Y en Facebook Porque puedes ver todo el catálogo Y comunicarte directamente con sus dueños Monería Avenida Libertador 3861 Oeste Rivadavia A metros de calle Cabaña Monerías Nos viste a todos Muchísimas gracias por la compañía Monerías Y ustedes Atenten al tema A ver Me cambiame Cámbiame la música Andrés Lencina A ver que ¿Lo conocen? ¿Lo sacan o no? Es muy fácil Dos, seis, cuatro, cinco, treinta y dos, treinta y uno, treinta ¿Nombre las tres últimas del documento? ¿Y cómo se llama este tema? ¿De quién es? Muy conocido Épico Increíble ¿Lo conoces? ¿Estás participando por las hamburguesas? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos al podio? ¿Nos vamos al podio? ¿Sí? ¿Empezamos el podio, Lencinas? Sí, Mola Sí, Mola, me dice Muy bien, muy bien Nos vamos Porque empezamos con el podio de los diez mejores latinos Nos tenemos en el puesto número tres A Juan Magán Guayna Fresh Haciendo doce, treinta y cuatro Está deprada Y Chanel Ella no fuego No tiene dueño Quiere beber Pasarla bien Anda en su tuope Esperando que la nota le explote Ella no sale pero cuando lo hace se va De party toda la noche Pa-pa-para 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 Dando vueltas por el área en el coche Pa-pa-para 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 Una vendida Si está prendida Cambia de novio Más que de panty Vive la vida Un show de clase azul En la arena en Cancún Mami, qué buena estás tú Qué buena estás tú Pa-pa-para 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 Una diablo y se le ve, se arrebata con el pen Anda suerte en Puerto Rico, esa casa ven al revés Una callejera, en plena bellaquera Pero si tú la vieras, se nota que Una bandida, siendo atrevida Arregladita, qué rico huele, no se descuida Mami, tú dame un tour por ese baúl Qué rica estás tú, qué rica estás tú Me dijeron que en Madrid, tengo prohibido decirlo Pero no me aguanto Mi chichi, de Buenavich Juan Magán, las bebesitas, ¿dónde están? Pa-pa-para, pa-pa-para Seguí de Prada, mi chanel Ella me fuego, tiene dueño, quiere verla pasarla bien Anda en su dupe, esperando que la nota le flote Y así llegábamos al podio ¿Tenemos el tema de fondo? ¿Me decís cómo se llama? Dos, seis, cuatro, cinco, treinta y dos, treinta y uno, treinta Nombre las tres últimas del documento Y nos vamos a agradecerle la compañía Mientras vos sacás el tema A Predio Deportivo SEU Canchas de fútbol seis Predio Deportivo SEU Cuenta con estacionamiento privado Césped sintético Ideal para pasarla con tus amigos Reserva al 2644-4798-43 2644-4798-43 Predio Deportivo SEU en calle Necochea A 100 metros antes de Oro en Chimbas Un golazo Predio Deportivo SEU Calle Necochea Entre Oro y Callejón Muñoz Alquiler de canchas reserva al 2644-4798-43 En Chimbas Un golazo Predio Deportivo SEU Acompañándonos ahora en esta tarde De latinos De los diez mejores latinos Como cada lunes Y tenemos Tenemos premio Poneme Poneme fuerte, fuerte Escuchamos ¿Cómo se llama este? Eh, tampoco tan fuerte Eh, ¿cómo se llama este tema? 2645-32-31-30 Me va a aturdir este hombre ¿Qué le pasa? ¿Cómo se llama? Y está participando por hamburguesas También le agradecemos Le agradecemos a la compañía ¿Quién me falta? Me falta uno Ah, Cacique Cacique Restobar Cacique Restobar Lomos, fachatas, hamburguesas Lomi, pizza, barro, luco Papas, bebidas, viandas al mediodía 2646-741-764 Queda en Ignacio de la Rosa 300-Oeste Rivadavia Atiende de lunes a sábado De 10 a 15 Y de 20 a 23 Lunes a sábado De 10 a 15 De 20 a 23 Cacique Restobar Lomos, fachatas, hamburguesas Lomi, pizza, barro, luco Papas, bebidas, viandas al mediodía 2646-741-764 En Rivadavia Ignacio de la Rosa Al 300-Oeste Muchísimas gracias Cacique Restobar Por la compañía Y ahora Tenemos que hacer tanda O ya hicimos la segunda tanda No No, mensajes Leemos mensajes Pero vamos a quemar ya El tema Vos decís Vos decís Yo no me No lo haría ya Los mensajitos Que sigan adivinando A ver, ponelo de fondo Fondo, fondo, fondo Y nos vamos así A ver el puesto número 2 Porque tenemos a Cali Y el Dandy Haciendo como ayer Quiero volver a ese día A regresar un año Todo era alegría No te había hecho daño Cuánto no daría Por volverte a ver Yo a ti te conozco de antes, bebé Si estás solo necesito saber Sé que no debí llamarte Pero ¿qué puedo hacer? Ey Volvamos a queremos Como ayer De noche me la paso Imaginando tu piel Quiero que estemos juntos Bailando otra vez Volvernos a besar De la cabeza a los pies Por ti dar a todo en el mundo Por solo un segundo Por volverte a ver Todavía no paras de doler Y no sé si algún día Vida vas a volver ¿Cómo es que yo puedo hacerle Pa' decirle que también me muero? Porque ya no está Pase lo que pase Y venga lo que venga Yo también te quiero Quiero recordar el amor Un beso en la boca Todo era mejor Que no se equivoca Cuando nos veíamos Todo era mágico Cuanto nos reíamos Mira aquí lógico No volverte a ver Pero ahora nos toca Hacerlo como ayer Una noche loca Y desaparecer De toda la ropa ¿Qué tengo que hacer? Volvamos a querernos Volvamos a querernos Como ayer De noche me la paso Imaginando tu piel Quiero que estemos juntos Bailando otra vez Volvernos a besar De la cabeza a los pies Por ti dar a todo en el mundo Por solo un segundo Por volverte a ver Todavía no paras de doler Y no sé si algún día Vida vas a volver Cali El bandido Todavía no paras de doler Volvamos a querernos Como ayer Y así, así, así Continuamos con Elegidos En la pantalla del Sur TV Que ya se va terminando Y está Ale Palacios acá Preparando, preparando Su programa Así que vos no te moves De la pantalla Porque ya llega El aguante Mientras tanto me decís Cómo se llama este tema Y participas por las hamburguesas A ver, ¿se escucha? Ahí está 12, 4, 5, 30 Y 2, 31, 30 El número en pantalla Para participar Quiero, quiero Mandar un saludo A Sebastián Aguirre Que es un pesado Es un pesado Todos los programas Quiere que le mande saludo Le vamos a decir Que se ponga con un premio Es remisero La gente necesita pasajes, ¿no? ¿No? Sí, necesita pasajes Bueno Le vamos a decir Que se ponga Que se ponga con premio Para el programa Porque si no Los saludos gratis No sirven ¿Vos qué opinás, Andrés? ¿Qué me decís? Un pasaje para cada día ¿No? Un pasaje para cada día ¿No? Que claro Que se ponga con premio Que tanto saludo Es pesado, chicos Pero pesado, pesado Collar de melones Le mandamos un saludo Ahí a Sebastián Que nos está mirando Y vos tenés que participar ¿Cómo se llama este tema? A ver Hermoso tema Hermoso, hermoso Me encanta Me encanta Esta banda El cantante es Un ícono 2, 6, 4, 5, 32, 31, 30 Nombre las tres últimas Del documento Y vamos a mensajitos Porque vamos terminando Terminando Se van las hamburguesas ¿Quién se las llevará? Hola, buenas noches Hermoso programa ¿Qué tendrá el petiso? Es el tema de Ricky Maravilla Quiero participar 9, 28 Sole Te vemos en Rivadavia Es Queen Ese tema Estamos en familia Adivinando Un saludito Para mi hijo Naim Hermoso Naim Y tiene unos mensajitos más I want to break Ay no, no Lo voy a cantar No lo voy a cantar Vamos a pasar Vergüenza Pero Andate ¿Me decís el nombre? El nombre El nombre El tema se llama Radio Gaga Y lo canta Queen Soy Guillermo Mis últimas 7, 31 Muy bien Guillermo Ya estás participando ¿Será ese tema? El tema Radio Gaga De Queen Ale 604 De mi época Amo Queen Alejandra 604 Radio Gaga Muy bien A ver Temón 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 Hola, buenas noches Soy Aiza ¿Está bien? Aiza Chancay De Rawson Mis tres últimas 515 Quiero participar Por las hamburguesas La canción es De Queen Radio Gaga A ver, a ver, a ver, a ver Uno más Uno más Hola, soy Paola De Rawson Mis tres últimas Son 948 El tema es de Queen Radio Gaga Quiero participar Por las hamburguesas Uy, 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 uy Che, lo están adivinando ¿Qué le decimos? ¿Le decimos es o no es? Cumbia sobre el mar Los Palmeras María 040 Mica Sos la mejor ¿Qué tendrá el petizo Ricky Maravilla? El partido dice Ricky Maravilla Quiero las hamburguesas María 040 Cuando sea grande Quiero ser como vos Mica Ay, por favor Queen Radio Gaga Quiero comer María 040 Mica ¿Qué sería del sur Sin vos? No sé No sé Se perdería Dejaría de tener Televidente Oh ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Sí, Andrés? No los pago Te lo juro Te lo juro Muchísimas gracias María Increíble Me sube el ánimo María ¿Viste? Cuando necesitas Un toquecito De energía Y aparece alguien Y te ilumina Bueno Esa sería María Hoy en mi vida Hola Se llama Radio Gaga Soy Mayra 157 Muy bien Mayra Ya estás participando A ver, a ver, a ver Hola Ay, pero por favor Este look El tema Radio Gaga Queen ¿Qué nombre tiene? Mandamos saludito A esta princesa Todo urbano Increíble Más arriba Andate, Andrés En el mismo mensaje Quiero seguir leyendo Para arriba Ahí está Hola Para participar Mica 804 Ella es mi nena Leslie Que el sábado Tuvo su primera Presentación de baile La amamos mucho Leslie Estás divina Quiero que me muestre La cantidad de gente Que estuvo participando Hoy por las hamburguesas De Indahouse Indahouse Que tenemos que pasar Los flyers Ahí nuevamente Para que lo sigan En las redes sociales Se contacten Y todo Indahouse Indahouse Acompañándonos Con el premio Hoy lunes De los 10 mejores latinos Que están prendidos Ahí Viéndonos En Instagram Lo siguen Así In.da.house.sj 264460 Perdón 2646820868 2646820868 Queden Tomás Edison Riva Ir los Indahouse Acompañándonos Y premiándolos A ustedes En esta tarde De lunes Acá en Elegido De Latino Un mensaje más Mostrame todos los mensajes Así Hacés como un pantallazo Arriba abajo Mirá la cantidad De gente Participando Por las hamburguesas De Indahouse Que se quiere Se quiere comer Una hamburguesa Ahí ya Ya no fuimos ayer Pero mira 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 Todos participando Jugando Muchísimas gracias A todos Elegimos un ganador A la una A las dos A las tres Ahí, ahí, ahí Frena Besito Hola soy Emma 362 Para participar Analia de Chimba 630 Para participar Eso no Allá Hola soy Analia de Chimba 630 Quiero participar Es la cumbia No, 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 no No puede Porque no, no está como cumpliendo la consigna bien Elegimos otro Elegimos otro porque después los televidentes se enojan con razón Sí, tienen razón Tienen que cumplir bien la consigna A ver Elegimos otro a la una, a las dos y a las tres A ver Mi mamá me tiene apicada nomás Bueno, qué suerte Radio Gaga Queremos las hamburguesas Más arriba Nombre Mirá lo que es esa picadita A ver si se mandan algo por acá Por Chile y Sarmiento ¿Qué tendrá el petizo? Ricky Maravilla Me encanta que salga reenviado Ahí como que está preguntando Y mandame Yo lo mando ¿Viste? Vamos por las hamburguesas Yanny073 El tema después es de Queen Muy bien Radio Gaga Había puesto más abajo Queremos las hamburguesas Bueno Yanny073 Te ganaste las hamburguesas de Indahouse Ya nos vamos a comunicar con vos Te voy a pasar el contacto Así arreglan con los chicos Con Elías, Mica y Valentino el heredero Para ver cómo las tenés que retirar Porque las tenés que retirar por el local Muchísimas gracias a todos por participar Por estar ahí jugando Como ya les había dicho Se quedan ahí Porque viene un programón De Ale Palacio Con El Aguante Nosotros nos despedimos ¿Cómo? Ay, ¿cómo se llama el tema? Y bueno Es que yo para mí ya Ya lo había dicho Era de Queen Era Radio Gaga Sí, estaba bien Estaba muy bien Era como Era obvio Ha sido fáciles los temas ¿No? Me gusta esta consigna Me parece que la vamos a implementar Todos los lunes A ver Y ahora sí Nos vamos Nos vamos Ustedes se quedan ahí Nosotros presentamos El puesto número uno Porque tenemos a ella Diosa Con una compañera increíble Diva total Lali Haciendo ¿Quiénes son? Nos vamos Chau, chau, chau